¿Han escuchado hablar sobre el juego del calamar? ¡Es una serie y no es para niños! Confiemos en los adultos si nos dicen que no es adecuado para nosotros. Para eso existen las clasificaciones. Hay películas para muy pequeños, contenido para niños mayores y para adolescentes y adultos. ¡Aquí es fácil! Los niños nos vestimos como niños. Nos comportamos como niños. Jugamos como niños. Sentimos como niños. Pensamos como niños. Vemos películas como niños. ¡Porque somos niños! ¡Rescatemos los juegos para niños! ¡Ay, pobre yo! Los encantados. Encantados. A los coches, a las canicas. A brincar. A correr. A jugar con los niños. ¡Mamás y papás de todo el mundo! ¡Escuchen! Estén al pendiente de lo que vemos en Netflix, en YouTube y otras plataformas y redes sociales. De la información que buscamos en internet. De la información que buscamos en internet. ¡Esto está muy loco en verdad! ¡Necesitamos ayuda! ¡No nos dejen solos con un dispositivo! ¡Somos niños! ¡Es más, suscríbanos a nuestros hijos a nuestro canal. ¡Nosotros hacemos cosas chidas para niños! ¡Sí! Los límites que nos ponen, aunque parezca que no nos gustan demasiado, en realidad nos hacen sentir seguros. Con límites nos demuestran que les importamos y que nos aman. ¡Hablen con nosotros, por favor! No olviden suscribirse a nuestro canal. Denle like. Y compártelo. Compártelo siempre. Siempre compártelo. ¡Sí! ¡Les van a gustar más de lo que se imaginan!